La verga, tú. No, mami. Sí, güey. ¡Belita, sí! ¡Déjame, aquí te sorprendente! ¡Échalo ahí! ¡Échalo ahí, güey! ¡Échalo ahí, güey! ¡Se va a caer, güey! ¡Pero hay que sacarlo de todas maneras, güey! A ver si le doy la seguridad que lo dejan sacar, güey. ¡Agarra esto! ¿Para dónde va? Acá fuera está el carro. No lo sé. Ahí tiene el estacionamiento. ¿Quieren que le apoye con seguridad? ¿Que le apoye seguridad? Sí, si pueden llevarnos, se lo van a sacar. Se lo van a hacer.